...todos de los fanáticos. Es el disfraz, es la última fiesta, la última vez que podemos sentir el momento. Hay chicos chiquititos con los mal brazos y hay señoras de setenta y pico de años disfrazadas. Igual es fanatismo, es venir acá a las ocho de la mañana a tomar cola. A las cinco de la tarde de ayer está la primera chica. Entonces es una fiesta más o menos. ¡Claro! Va más allá, el universo te asciende libre, es más disfrutar los personajes, disfrutar de volver a ser chico, entre comillas. Es fantástica, se puede decir. Y el esfuerzo. Porque por mi nieta. Todo te lo hace mágico de ahí. O sea, salís un momento de la realidad cuando estás leyendo el libro, viendo las películas. ¡Claro! Como tu propio mundo. A mí siempre me gusta todo lo que sea la fantasía, todos esos mundos tan eternos, que no sean hacia ahí.